A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante, gaviota querida De noches enteras Devuelveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota querida De altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé A ella Le alcanzó un recuerdo Le alcanzó un recuerdo De tu voz su andar Tomándome el alma Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Quebró mi esperanza Me quedé sin fe Amante, amante Amante, gaviota querida De altura soñada De altura soñada Suéltame la vida Amante, amante Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Si chau ... ... ... ... ¡Gracias! La casa que tú y yo ayer construimos, llenándola de amor por los rincones, haciendo besos nuestras discusiones, con tantos los minutos siempre fijos, sembrando la semilla de los hijos. Aquello que un día fue presente, y el verbo amar los dos, lo conjugamos, ahora hemos de hacerlo en el pasado, ni siquiera la semilla que cuidamos, hará que un día nos demos la mano. ¡Gracias! 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 Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío, nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me preguntan por qué te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. ¡Gracias! Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. ¡Gracias! Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento, toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que nos he escrito, como decirte que más que nada te necesito. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Cuando te quiero... Cuando te quiero... Cuando te quiero... Y yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Le no estoy de razones para quererse Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada No es importante Y yo no sé qué sería si te perdiera No quiero ni pensarlo vivir sin verte Nada sería lo mismo si no estuvieras Sin ese amor tan grande que tú me das Lleno estoy de razones para quererte Y me sobran motivos para decir Eres todo de todo lo que quería Eres lo que soñaba mi piel sentir Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Sin ti la vida no vale nada Sin ti la vida no vale nada No es importante Amor de amores, amor amante Que todo puedes, que todo cambies en un instante Amor de amores Amor de amores, amor amante Amor de amores, amor amante Buenos días corazón Collar de amores, collar de amores Collar de amores, beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor Estalla entre tu y yo Mágica conversación Que nuestras manos abren por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que el espejo no refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate Despiértate Mujer total Que está soflando un huracán sentimental Acércate Un desayuno por los dos Dulces buenos días, buenos días corazón Pequeña guerra, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor Estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate Mujer total Que está soflando un huracán sentimental Acércate 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 Un desayuno parado Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Me gusta que me pierdas en respeto y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco a la deriva y sin timo Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones sin pedirme nada para ti Y me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Mañana cojo el primer avión, destino a tu encuentro Es una idea genial, es casi mi alimento Rianudar momentos que fueron la eternidad en un doncal de pasión Rianudar momentos que ahora no están, pero esto tiene solución Reserva la habitación 506 del princesa Y que preparen champán de aquel que tú y yo sabemos Y que a partir de las diez no haya nadie por ahí Solamente el amor Porque no hay nada más inmenso que dar Lo que siempre se deseó Porque una noche contigo Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Enredarnos nuevamente en esa cama que esperan Como una entrega total justo después de la pena Y poco a poco desnudarte y callar Y jugar con la necesidad De devorarte y devorarme a rabiar Hasta que gritarme a rabiar Hasta que gritemos y ya Porque una noche contigo Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Porque una noche, una noche contigo Hace que me sienta un Dios Lejos de aquel lugar Al corazón amante Siento resucitar Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblor de estrellas Como un temblor de estrellas Muerto al amanecer Maite, yo no te olvido Ni nunca, nunca te olvido Te olvido Ni nunca, nunca te olvido Ni nunca, nunca te olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes Que muerto ausente de tu querer Del sueño de la muerte Para adorarte despertaré Maite Maite Vuelvo a tu imagen bella En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite Maite Yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Maite Si un día sabes Que muerto ausente de tu querer Del sueño de la muerte Ven para adorarte despertaré Maite Yo no te olvido Ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra, de tierra y mar Ni nunca, nunca te olvido Ni nunca, nunca te olvido Aunque de mí te olvido Tanca Ni nunca, nunca te olvido Te olvido El sueño de la muerte Es el que te pisa y que te pesa con andares de princesa y esa es mucho para ti Es el que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tantas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo y me grabo tan guajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas de las que doy yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria, un pedernido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tantas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuables en su amor Porque soy amor de tango Soy un puro que venga controlando En mi corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas de las que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tantas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Claro Ella pasa junto a mí Pero Va contigo Y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira Te lo digo Ella Me dispara en corazón Solo Con el fuego tercio pelo De su mano Y se acerca demasiado a mí Oye Soy humano Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Esa loca Esa loca me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi mujer Suave Suave Sin poder No remedía Ella Me confía Sus más íntimos secretos Si supiera Como estoy Como estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante La sonrisa más picante Casi casi infiel Tu mujer Tú ya sin acordarte Yo por las calles frías Eso es lo que entristece Eso es lo que entristece a mi vida Hoy lejos de tus sueños Perdido en un abismo Pues cada uno Piensa en un abismo Cae la lluvia Sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo Debo andar A vivir A aprenderé Lejos Lejos De tus besos Hoy basta con mis sueños Porque tú ni te acuerdas La soledad La soledad Por fin la conozco Las horas tan felices Ahora ya se han perdido Hoy cada uno Hoy cada uno Piensa en sí mismo Cae la lluvia Sin cesar Y repite más y más Ese amor se está muriendo Pero si solo Debo andar A vivir A aprenderé Lejos Lejos De tus besos Cae la lluvia Sin cesar Y repite Y más Y más Ese amor se está muriendo Pero si solo Debo andar A vivir A aprenderé Me tropieza la mirada Con el humo De un cigarrón Que me dibuja Tu cara Mientras te estoy Recordando Y al pensar En la distancia Y en que estamos Separados Cada momento Que pasa Se me hace Más amargo Cada día Me acuerdo Más de ti Y te echo Más de menos Que me lo iba a decir Cada día Cada día Me acuerdo Más de ti Desde que no te tengo No he vuelto A ser De quien fui Yo quisiera Tener alas Para volar A tu lado Sorprenderte Una mañana Y abandonarme En tus brazos Pero yo No tengo Alas Solo soy Un ser humano Que vive Echándote En mi falta Y que hoy Te está llamando Cada día Cada día Me acuerdo Más de ti Y te echo Más de menos Que me lo iba a decir Cada día Me acuerdo Más de ti Desde que no Te tengo No he vuelto A ser Quien fui Así es amor Como el rocío Que nos cubre Al despertar Así es amor Cual la primera luz Del sol Que brilla más Así es mi amor Y es tanta La felicidad Que tú me das Que son tus ojos Para mí Un manantial De luz Déjame sentir Tus blancas manos En mi vieja soledad Déjame sentir En cada beso La dulzura Que hay en ti Y en el final De cada día Habrá un nuevo amanecer Porque Te amo Te amo Como nadie te amó Si yo te amo Te amo Te amo Y nadie te amará Así Por qué te amo Si yo te amo, te amo Como nadie te amó Si yo te amo, te amo Y nadie te amará así Porque te amo, te amo Si yo te amo, te amo Si yo te amo, te amo Como nadie te amó Si yo te amo, te amo Enero que se esfuma por las sombras Y tú no estás aquí Febrero se me escapa entre los dedos Y tú no estás aquí Y un marzo que pasó como un suspiro Abril se fue llorando y no te olvidó En mayo los recuerdos me persiguen Y tú no estás aquí En junio los fantasmas de la ausencia Y tú no estás aquí En julio me sentía como un loco Y agosto me mataba poco a poco Doce meses de soledad Solamente pensando en ti Doce meses al año y a no sé ni qué decir No sé ni qué pensar Doce meses de soledad Escapar es la vida Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Si yo no estás aquí No sé ni qué decir No sé ni qué decir Octubre, tú no estás aquí. Octubre, en el espejo, estás escondido y tú no estás aquí. Noviembre se te pierde por la casa, diciembre me congela la sonrisa. Doce meses de soledad, solamente pensando en mí. Doce meses de soledad, sin ver salir el sol, sin ni siquiera amar. Doce meses pasado un día, y no puedo volver atrás. Doce meses pensando en ti, que me has dejado aquí un año sin vivir. Te fuiste cuando más necesitaba, la fuerza que me daba tu mirada. Doce meses de soledad, solamente pensando en ti. Doce meses al año y ya no sé ni qué decir, no sé ni qué pensar. Doce meses de soledad, escapando de la verdad. Doce meses al año estoy sin ver salir el sol, sin ni siquiera hablar. Doce meses de soledad, doce meses de soledad. Doce meses de soledad, no sé ni siquiera hablar. Doce meses de soledad, no sé ni siquiera hablar. Doce meses de soledad, no sé ni siquiera hablar. Lloro en medio de tanta madrugada Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, tanto vi, que desnudo quedé, nada tengo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Largué a rodar tu nombre por mi voz, y fue una bofetada para mi alma Tu cara y mil recuerdos de los otros, llegaron a mi mente en caravana De nada servirá apagar la luz, si estás en cada pliegue de mi almohada Me siento perdido, buscando en la penumbra tu mirada Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, tanto vi, que desnudo quedé, nada tengo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no quiero Y yo, sin tu amor, que no puedo vivir, que no puedo Y yo, sin tu amor, que no soy lo que fui, que me pierdo Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore Te felicitarás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Olvidar Olvidar Decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quien lo amara Que no diga nunca que vivió jamás Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Y ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas La alegría de todas mis horas Prefiero pasarla en la intimidad Me olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien lo amara Quien lo ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás La alegría de todas mis horas Quien lo ha amado Quien lo ha amado Quien lo ha amado La alegría de todas mis horas Es pero albacks Suida sea Con todas mis horas He querido borrarte de mi vida Y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mi sentimiento Mostrando indiferencia, limando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo El grito de este amor que es mi secreto Y esta noche que durando mis empeños Ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda Se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más He rodado al azar por cien caminos Buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis propios sueños Diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo He tratado con vana indiferencia De ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar al corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más Vagas por la ciudad desesperada No sabes dónde ir, cuándo parar No quieres recordar, no puedes olvidar Y confundida, sigues tu vida igual Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa y un gran error El sexo, sexo sin amor Te hace sentir peor No es el camino para olvidarlo Nada que dé la realidad No lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Que mentira, que mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Y con el pasar del tiempo Solo así comprenderás Que un amor tan grande así nunca lo olvidarás Tristeza, soledad, una aventura Tristeza, soledad, una aventura Una sonrisa más y un gran error El sexo sin amor Te hace sentir peor No es el camino para olvidarlo No es el camino para olvidarlo Nada que ver La realidad No lo puedes olvidar Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Si te dicen que otro amor el viejo borrará Que mentira, que mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Tienes que juntar coraje para vivir Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir Si te dicen que otro amor el viejo borrará Que mentira, que mentira Un amor que fue tan grande y no se olvida así Tienes que juntar coraje para vivir Tienes que juntar coraje para vivir Que mentira, que mentira No lo calmarán, tus cartas Locura es solo el oído Llévame contigo En la voz y en la palabra En la luz de tu mirada En la piel y en los sentidos Lévame contigo En el fondo de tu alma En un pliegue de tu falda Pero por lo que más quieras Lévame contigo Lévame contigo Que tu sombra sea mi casa Tu alegría mi esperanza Y tu verdad mi camino Lévame contigo En la voz y en la palabra En la luz de tu mirada En la piel y en los sentidos Lévame contigo En el fondo de tu alma En un pliegue de tu falda Pero por lo que más quieras Lévame contigo Lévame contigo En el fondo de tu alma 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 De repente Sin buscarte A mi vida solitaria Tú llegaste Tuve miedo En el fondo de tu alma Que ironía Yo no quería Enamorarme Me dijiste Me dijiste Que me amabas Me rendí ante los besos Que me dabas Era tarde Te quería Y era triste Porque ya no te tenía Agua de lluvia Me ilusionaste Y cuando estaba ilusionado Me evaporaste Agua de lluvia Me enamoraste Y cuando estaba enamorado Me dejaste Sin importarte Evaporaste De repente Sin buscarte A mi vida solitaria Tú llegaste Tú llegaste Tuve miedo Qué ironía Yo no quería Enamorarme Me dijiste Que me amabas Me rendí ante los besos Que me dabas Era tarde Era tarde Te quería Y era triste Porque ya no te tenía Agua de lluvia Me ilusionaste Y cuando estaba ilusionado Me evaporaste Agua de lluvia Agua de lluvia Me enamoraste Agua de lluvia Y cuando estaba enamorado Me dejaste Sin importarte Evaporaste Agua de lluvia Agua de lluvia Mi jamón Que me qued test Agua no te Chiceno Si VC Satano Empez Empez A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí Qué rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas de amor, el amor duele tanto El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos, pero no Si ayer te equivocaste déjalo, no puedes escapar de tu condena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas del amor, el amor duele tanto Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado De amor desesperado en la noche Que te hacen llorar porque saben a llanto Cómo duelen las penas del amor, el amor duele tanto Tanto, duele tanto, tanto Duele tanto Tú y yo, amándonos enloquecidos Tú y yo, desnudos, enredados, solos Y gime el viento y de pronto despierto Y ya no estás en mi cama, te has quedado en mi sueño Tú y yo, besándonos, comiéndonos Tú y yo, de par en par, de piel a piel Yo sé que existes porque siento tu cuerpo invisible y sutil Corpitando y latiendo Está ya un corazón, un corazón de mujer Un corazón de mujer Sin más, sin más te vas cuando despierto Sin más, sin más regresas y me vuelvo Sin más, sin más quizás podré tocarte Sin más, quizás jamás podré tenerte Pero late que late con su ritmo enamorado Escucho junto a mí Un corazón de mujer Tú y yo, mi amor Estamos queriéndonos tú y yo, quemándonos en ámbulos. Yo sé que chistes porque siento tu cuerpo sutilmente invisible a mi lado latiendo. Palpita un corazón, un corazón de mujer, un corazón de mujer. Sin más, sin más te vas, desapareces, sin más, sin más regresas de repente al sueño. Sin más, quizás estés solo en mi mente, sin más, quizás jamás podré tenerte. Y late y late alrededor de mis sentidos, vas siempre junto a mí, un corazón de mujer. Sin más, sin más te vuelves transparente. Sin más, sin más regresas de repente. Sin más, sin más quizás podré tocar ayer. Sin más, quizás jamás podré tenerte. Y aunque sin más te puedo amar eternamente, nunca despertaré un corazón de mujer. Sin más, quizás jamás podré tener luz. El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió un rumor suave de mar, tu cuerpo me dio calor, tenía frío, y allí en la arena, entre los dos, nació este poema, este pobre poema de amor, para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia. Mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe te pedí, mi cariño gris, mi carretar. Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi vieja canción, mi paisaje. Mi manantía, mi caña vera, mi riqueza. Mi leño, mi hogar, mi techo, mi mar, mi pobreza. Mi fuente, mi ser, mi barco, mi red, y la arena. Donde te sentí, donde te escribí, mi poema. Mi poema. Mi poema. Mi poema. No sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo en mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado. Mi vida está en tus manos. ¡Clen allá yo te pido quiero que esté siempre conmigo! Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor, si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Por ti, yo despierto temprano, pues de noche me dices que por ti yo soy alguien. Tú sabes bien que por ti yo por ti moriré y por ti volveré nuevamente a nacer. Yo por ti, yo por ti venceré hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Tú me dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás, luchas siempre, yo te quiero. Y por ti, yo por ti, yo por ti moriré y por ti volveré nuevamente a nacer. Yo por ti, yo por ti, yo por ti venceré hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Tú me dices, eres hombre que vale, no te rindas jamás, luchas siempre, yo te quiero. Yo por ti, yo por ti, yo por ti venceré hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. Yo por ti, yo por ti venceré hasta el sol llegaré, pues mi vida tuya es, es de ti. ¡Suscríbete alcalde! ¡Suscríbete al canal! Cuando nos conocimos en el café, comprenderás que en la de dos, o te besaba o perdía tu amor. Bailamos juntos un bolero de lucho, gatita y todo comenzó. Recordarás, parecía ayer, aquella playa y solo arena intervíe, noches de amor, cita en el mar, flores de mayo te solía llevar. Bailamos juntos un bolero en la pista, hasta que amaneció. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Disimular no cambiará, entre nosotros haya algo especial. Más que pasión, más que amistad, solo esos años que han querido escoltar. Nuestra ternura, nuestra imaginación, solo contigo y tu boca de miel. Boca de mía, esos días son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para mí son míos. Boca de mía, esos días son para míos. Dígame usted, doctor, de una solución para mi problema Me he vuelto a enamorar, algo que es normal, pero no es el tema Antes de su opinión, uso la razón para confesarte Ella es mucho más joven, sí, ese es mi dilema Cuando ella me miró, nada me importó, me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita que importa la edad Y la voz del que manda me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no No pida que la dejes Porque a pesar de todo No la pienso dejar Cuando ella me miró, nada me importó Me solté la rienda Luego cuando pensé, juro me asusté Y eso me atormenta Y hoy me paso el día haciendo la cuenta De la diferencia de nuestra edad Y la vida me dice que nada es prohibido Ni otro yo que me grita que importa la edad Y la voz del que manda Y la voz del que manda me da su consejo La mujer de tu vida, no la dejes pasar Y hoy me paso los días haciendo la cuenta Y por eso, doctor, lo vine a consultar No me diga que no No pida que la dejes Porque a pesar de todo No la pienso dejar No me diga que no 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 diga que no... Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias.